Ahora sí que así como muestras tu contenido, así las personas también te van a seguir y te pueden criticar de alguna forma. Así que debes estar consciente de que todo lo que subas puede haber personas que no les guste como personas que sí. Pero tienes que tener una mente muy muy abierta por todo lo que pueda pasar y debes de cuidarte también. Porque pues ahora sí que las redes sociales son un arma de doble filo, así que pues tener sus cuidados y pues nada, divertirse más que nada es hacerlo todo por gusto y no por... porque sí. Ahora sí que por ejemplo un caso es de yo subo videos cuando me siento feliz, cuando tengo tiempo, cuando quiero o tengo un mensaje para las personas que me siguen. Y no es de subir video porque hoy es sábado voy a subir video, ¿no? No, es porque de verdad yo me siento con esa felicidad y la quiero transmitir. Así que eso igual, tenganlo muy en cuenta y pues nada, creo que esos son como que mis consejos base para cualquier persona que se meta a las redes sociales o que quiera hacer contenido de algún tipo. Sí, la verdad es que sí, todo eso, como tú dices, las redes sociales son un arma de doble filo, son muy tóxicas y para también meterse en esto, en este mundo, creo que también tienes que tener un cierto nivel psicológico porque también hay el hate. Hay muchas personas malas que te pueden tratar de lo peor y creo que toca estar fuerte para ese sentido. Y bien, dinos tú algo que te haya marcado así, ¿cómo te ha cambiado los Scouts la vida a ti? Ok, pues fíjate que yo cuando empecé en los Scouts era una niña muy, pero muy, muy, muy fresita. Así de las que no la tires porque llora, no la manches porque esto, porque lo otro, o sea, de verdad que yo era la típica que se vestía de rosita y mamapa y de aquí no salgo, o sea, mi burbuja, literalmente. Entonces, la verdad es que cuando entré a los Scouts, para serte sincera, no me gustó al principio porque fue algo muy radical, ¿no? Fue un cambio totalmente a lo que yo vivía. Sin embargo, pues sí volví porque dije, no, de aquí no me voy hasta que sea Scout. Entonces, pues adaptarme, ¿no? A muchas cosas. Yo era totalmente tímida. O sea, ahorita ya soy una persona súper social, así de que, pues si me hablas, contesto o de que si quieres platicar, pues me echo la platicada contigo o si te puedo apoyar, pues lo hago. Ahora sí que, pues, como decimos acá en México, jalas, jalo, ¿no? O sea, no me rindo, no me echo para atrás, no me aguito, como dirán acá. Entonces, pues es como que ese aventón que te dan los Scouts de esa motivación de decir, claro, o sea, sí se puede. Sí, sí puedes como que dar ese brinco. Y ese brinco, pues puede traer muchas cosas buenas. Ahorita, pues ya en varios proyectos, me he abierto muchísimo las puertas en cuestión de contactos, en cuestión de amistades también. Ahora sí que dime de qué estado quieres y te diré qué amigo tengo, ¿no? Y no es broma, aquí en México, pues yo creo que casi todo se conoce. Entonces, es muy bonito porque te vas haciendo de muchos, muchos amigos y al lugar donde vayas, mínimo hay un Scout. O sea, ya sea mexicano o no, pues vas a encontrar a alguien que es Scout y es muy bonito coincidir con personas que quieren hacer un mundo mejor. O sea, yo sé que esa frase para los Scouts ya es como que hay muy top en la cabeza, pero es la verdad. O sea, son otro tipo de personas, son personas muy, muy abiertas que buscamos todas hacer el cambio a nuestra manera. Y es muy padre, pues estar en un, ahora sí que en un ámbito muy social, muy bonito, muy positivo. Y te hace mejor como persona, ahora sí que tú sabes hasta dónde vas a permitir ese cambio como de persona. Porque igual sé de personas que son en los Scouts una y en la vida social otra, ¿no? Entonces, ahora sí que pues depende mucho de la persona, pero en lo personal sí puedo decir que mi vida cambió 100%. ¿De qué tal? Bueno, créeme que, bueno, lo que nos acabas de decir son más que consejos, son experiencias tuyas que nos das para no caer, para seguir adelante. Y me dejas muy marcado con esa parte de que, bueno, aquí en Ecuador lo decimos, que no se te suba a los humos, la cama. Que te alces. Ajá, o que te alces en esa parte y es verdad, o sea, y también muy importante es lo que acabaste de decir que, o sea, tenemos que ser tanto afuera como adentro, como lo somos en los Scouts y en nuestra vida. Porque hay gente que nos ve no solamente con el uniforme, sino como personas que somos, como estudiantes que somos, como hijos que somos. Y creo que siempre hay que cuidar esa imagen. Así que, Andy, en verdad, wow, wow, me has dejado bastante sorprendido con tus historias, con tus anécdotas. Y qué chévere que existan personas como tú trabajando en diferentes áreas, pero con el mismo objetivo de construir un mundo mejor. Sí, la verdad es que, en verdad, muchas gracias por querer compartirnos tus historias, por tomarte un tiempo para poder interactuar con nosotros. Quizás la distancia nos tenga así separados y todo, pero por suerte hay esto del internet y podemos conocer un poquito más de ti. En verdad, mil gracias. Me ha gustado, la verdad es que es muy padre que también te interesen en personas, pues, de otros países. Ustedes que, pues, tienen este maravilloso proyecto, igual, pues, muchas felicidades a ustedes, porque, pues, como decía hace rato, pues, pues, no cualquiera, ¿no?, pues, avienta este gran reto de dar su opinión, sobre todo en las redes sociales, y, pues, invitar a otras a que lo compartan. O sea, eso es muy padre, porque, pues, dan la oportunidad a que más personas se motiven, a que más personas conozcan, y que se siga, pues, el objetivo, ¿no?, más que nada. Muchas gracias, espero que algún día, igual, en tu país, en los campamentos que tengas, la canción que estamos creando la puedan entonar. Y bueno, Andy, muchas gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Ya hemos escuchado muchas anécdotas tuyas, así, muy geniales. Y, pues, sin más, me despido yo. ¿Cómo estás, chicos? Muchas gracias por invitarme. Ahí, ya saben, tienen su casa en México cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy, cuídate bastante, y qué gusto haberte conocido por este medio. Chao, cuídate. Chao, Andy, cuídate. Nos vemos. Guau, o sea, la verdad que, bueno, tanto tú como yo hemos visto a Andy, quizás no desde sus inicios, pero sí en el boom que es ahora, que vivimos todo aquí en nuestro país, y qué chévere que te hayas podido contactar con ella, y, no sé, sabes, se me ocurre, creo que todo el mundo tiene este origen, más que todo en los estados en redes sociales, creo que por eso, que como te dije, hace unos siete años, era que tú, Dicet, estabas enamorado de ella. Ya no me hagas quedar, man. Bueno, sí, la verdad es que hace mucho tiempo yo había descubrí el canal de ISO, y la verdad yo te mostré a ti, y de ahí vimos una vez creos esos videos de mi casa, y no, es una persona, aparte de que es muy bonita, es una calidad de persona, me gusta cómo habla, cómo dijo Andy, cómo trata a los scouts que las demás personas vean. Y sí, nosotros también vimos el canal de Andy, muy genial, como dijo Alexis, es un boom aquí en el país, muchos de nosotros scouts conocemos su contenido y todo, y pues, cómo no apoyarlos, de verdad. Y pues, sí, la verdad, yo no creí que me podría contactar con ella, pero se dio la oportunidad, y pues, creo que cuando hay una oportunidad hay que aprovecharlas al 100. Así es, Sebas, sabes que, no sé, yo pienso que es un reto de tu reto. Y de mi otro reto. ¿Qué tal si la, no sé, si promocionamos que las personas nos ayuden a que este video pueda llegar a ISO, que creo que es inspiración para mucho, y algún día nos permite tenerla aquí con nosotros, bueno, y ante videollamada. Pues, si se da la oportunidad sería muy genial, créeme. Sí, sí, creo que si nos ayudan compartiendo este video y etiquetando a ISO, nos ayudan bastante. Sí, eso, Sebas, qué gusto, en verdad, que me hayas invitado en esta parte, muy, muy interesante, muy bonito. Qué chévere haber conocido tantas ya culturas, tantas anécdotas, y pues... Sí, la verdad es que sí. Bueno, seguimos en ese proceso, Sebas, me mantienes al tanto de lo que sigas avanzando y seguimos trabajando. Perfecto, Alexis, entonces, cuídate, que te vaya bien. Ya nos vemos, Sebas, chao. Que tengas una linda noche. Igualmente a ti, nos vemos. Bueno, chicos, muchas gracias por quedarte con nosotros hasta este minuto de la llamada, hasta este minuto del video, por quedarte con nosotros escuchando tantas anécdotas, tantas experiencias. En verdad, mil gracias, y como dijo Andy, nunca dejes de ser lo que eres, siempre demuestras ser lo que en verdad eres por dentro, porque si tú eres alguien por fuera y por dentro no eres una buena persona, créeme que estás haciendo todo en vano. Siempre trata de mostrar tu lado humilde, nunca te creas más que otra persona, porque créeme que eso es lo peor que puedes hacer. Sin más que decirte, muchas gracias por quedarte aquí. Las redes sociales de Andy van a estar aquí abajo en la descripción. Y pues no olvides sonreír ante tus dificultades. Nos vemos. Chau.